Ando con una rubia con los ojos de colores y con una morena con 3 cargadores. Una pelirroja pa' la bolsa de valores y con una morena con 3 cargadores. Ando con una rubia con los ojos de colores y con una morena con 3 cargadores. Una pelirroja pa' la bolsa de valores y con una morena con 3 cargadores. Yo la tengo encadenada en mi cama, como becky chin sin pijama, yo se la voy a comer, na 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 na. Yo la tengo encadenada en mi cama, como becky chin sin pijama, yo se la voy a comer, na 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 na. Pa' que no te so comiendo, me puse la cadena en el cuello, y salí con un flow cabrón. La gorra todavía tiene el sello, y en la cintura un pistolón, 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 un pistolón. Ando como una rubia con los ojos de colores, y como una morena con tres cargadores. Una peli roja pa' la bolsa de valores, y como una morena con tres cargadores. Ando como una rubia con los ojos de colores, y como una morena con tres cargadores. Una peli roja pa' la bolsa de valores, y como una morena con tres cargadores. Yo la tengo encadenada en mi cama, como becky chin sin pijama, Y yo te la voy a comer, na-na-na-na La tengo encadenada en mi cama Como becky ching sin pijama Y yo te la voy a comer, na-na-na-na Tú me dejaste el corazón roto Con la rubia yo me fui, le rompí el toto Estupo vos con la nuez, yo la aploto Tu novia me moja el culo mientras yo la soto Miro a sus ojos, en su pupila el demonio lo anuto Cuando chingamos me al demonio y pego como coto Estoy prendiendo el braño y a veces parece que floto Yo la tengo encadenada en mi cama Como becky ching sin pijama Y yo te la voy a comer, na-na-na La tengo encadenada en mi cama Como becky ching sin pijama Y yo te la voy a comer, na-na-na-na Ando como una rubia con los ojos de colores Y como una morena con tres cargadores Una pelirroja pa' la bolsa de valores Y como una morena con tres cargadores Y rantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantant ¡Suscríbete al canal!